Nosotros como creyentes fuimos llamados a influenciar porque tenemos un mensaje una persona que busca impresionar constantemente se siente muy vacía porque eso alimenta su ego lo que vamos a tener es una actitud correcta y victoriosa que dará plenitud a nuestra vida Te cantaré si tu mente adoraré Bueno, mis queridos hermanos hoy el mensaje que quiero dar habla de algo bien práctico generalmente yo enseño la Biblia tengo un tipo de predica expositiva enseñamos doctrinas bíblicas prioritariamente más que vencedores las doctrinas bíblicas son los que fundamentan nuestra vida espiritual y sobre ellas edifican nuestro carácter cristiano la Biblia dice en el Salmo 119-130 la exposición de tu palabra alumbra y hace entender a los simples alumbra entonces ponemos la palabra pero hoy yo quiero dar que no está de ninguna manera mal hacerlo un principio espiritual más que una enseñanza doctrinal quiero dar un principio un principio que tiene que ver con la actitud correcta la actitud correcta que tenemos que tener en esta vida para poder realmente tener una vida de victoria yo quiero abrir Filipenses 2.5-11 voy a leer un pasaje que voy a usar como fundamento para el mensaje Filipenses 2.5-11 dice y leo haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús Filipenses 2.5 el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios vemos acá en este versículo 5 en otras traducciones NBI, NTV y otras traducciones más dicen haya pues en ustedes la misma actitud que hubo en Cristo Jesús Reina Valera usa el mismo sentir y otras traducciones dicen la misma actitud que viene a ser la misma cosa pero quiero usar esa traducción que dice haya pues en ustedes la misma actitud que hubo en Cristo Jesús me habla más esa palabra que el mismo sentir las enseñanzas de la Biblia mis queridos hermanos las enseñanzas de Cristo nos dan la actitud correcta para enfrentar la vida la actitud correcta para enfrentar la vida a medida que uno va creciendo o a medida que uno va enfrentando la realidad de la vida se da cuenta que esta no es una vida fácil no es un mundo fácil no es nada fácil este mundo es terrible si vos lo vas a mirar de una manera muy muy realista mirando la realidad solamente hasta podrías pecar de negativo o de depresivo pero es un mundo difícil si eres un mundo competitivo un mundo violento un mundo traicionero desleal un mundo injusto así es hay de repente esporádicas manifestaciones de gracia en el hombre pero por lo general el ser humano es así y el conjunto de los seres humanos que forma la sociedad hace que vivamos una sociedad violenta competitiva una sociedad con un consumismo atroz que te quiere devorar y si uno no tiene la actitud correcta va a pasar lo que está pasando hoy donde la enfermedad de moda entre comillas es la depresión yo ya conté eso en una oportunidad que según un estudio el año 2020 en 5 años más no más la depresión va a ser la epidemia mundial la depresión no el ébola ni el dengue ni el sida la depresión y su epicentro estará en Europa en Europa estarán concentrados la mayor cantidad de gente depresiva del mundo y irónicamente Europa es el continente de más avanzada donde están la gente más triunfadora exitosa los reyes los poderosos los empresarios la cultura la tecnología de punta está todo en Europa los países nórdicos son los países más civilizados del mundo por decirlo de alguna manera un orden civil hay una paz una estabilidad tremenda sin embargo son los países con mayor índice de suicidio del mundo Finlandia Noruega Dinamarca Suecia increíblemente bueno todo tiene un porqué el punto es que la actitud que tenemos que tener ante la vida la vida nos enseña la actitud correcta para enfrentar la vida y nosotros si buscamos el propósito de Dios en nuestras vidas más que tener éxito como el mundo lo entiende lo que vamos a tener es una actitud correcta y victoriosa que dará plenitud a nuestra vida porque al fin y al cabo lo que queremos es ser feliz aunque sabemos que el ser humano o sea el hombre la mujer que cree en Dios su meta no es ser feliz entre comillas sino cumplir el propósito de Dios pero según la teología cumplir el propósito de Dios trae plenitud a nuestra vida por ejemplo el motivo de la existencia o de la vida del ser humano según el estudio de la Biblia es esta conocer a Dios y gozarse en Él por siempre entonces el gozarse en Él habla de una plenitud de una felicidad por supuesto nuestra felicidad no va a estar radicado o no debería estar radicado en tener más dinero en tener más poder en tener más placer en tener más prestigio pero yo soy feliz con lo que hago y trato de ser feliz en el sentido que busco mi paz la Biblia dice busca la paz y síguela buscamos la paz buscamos la felicidad cuando me casé por supuesto quiero llegar a un nivel nuevo de plenitud yo no me casé para ser infeliz cuando tuve hijos quiero un nuevo nivel de plenitud que aunque me da mucha felicidad tener hijos también es una responsabilidad y una carga que antes no la tenía antes era más libre entre comillas porque era más por mi vida ahora ya me preocupa todo que tipo de mundo van a tener mis hijos que educación va a tener que esto donde está ahora que no le pase nada que no se caiga que no se golpee que cuando sea un joven que no se metan las drogas y todas esas cosas añaden entre comillas aflicción a nuestro corazón pero es también una plenitud el poder vivir la vida con esa carga entre comillas ¿me explico? o sea que el ser humano es una persona que busca plenitud en su vida busca trascendencia ¿verdad? este mundo desechó a Dios y al desechar a Dios haya un vacío muy profundo y quiere llenar con la diversión ese vacío con la vanidad ese vacío es así una de las cosas que aprendemos en estos principios que vamos a leer ahora es que una de las cosas que que tiene que tener una persona para poder tener la actitud correcta en la vida es tener humildad tener humildad humildad nunca compitas con nadie ese es un principio que yo aprendí hace unos años de experiencia propia me di cuenta que yo vivía menos estresado cuando no quería competir con nadie cuando no quería tener más cosas que alguien cuando no quería ser más influyente que alguien y no de pastor ya de comerciante y de pastor con mayor razón te imaginas si yo voy a estar envidiándole a alguien que tiene más gente que yo o que tiene más influencia que yo y créanme que uno puede anidar en su corazón competencia y celos por otra persona que de repente vemos que Dios le está dando más de lo que a uno le dio y ahí entra uno en una actitud donde puede producir amargura en su corazón siendo un pastor o sea no somos ángeles químicamente puros por supuesto que tenemos muchísimos problemas y lidiar con muchas cosas ¿verdad? entonces nunca compita con nadie yo luego me bloqueo a la hora de que alguien me hable de competir una vez un pastor con mucho respeto le dije ¿verdad? él me dijo que el eslogan de su iglesia era la iglesia más grande de tal ciudad porque era una ciudad del interior yo le dije que ese esa visión no podía venir de Dios no, no, no no puede ser de Dios es la iglesia más grande de tal ciudad no no, no, no no es bíblico eso no, no, no es bíblico tener la iglesia más grande el más ungido el más lindo el más famoso el más rico todo eso es mundo espíritu griego ¿verdad? eso es razonamiento humano uno cree que es exitoso porque tiene mucho porque tiene porque es grande porque es lindo porque es lujoso y no es así yo a mi hijo le digo ahora y eso que él es un chico quiere ganar quiere ser un campeón juega fútbol yo le digo mi hijo nunca compitas con nadie nunca trates como tu motivación ser mejor que otro vos tenés que papito ser lo mejor que vos puedas ser ponete a vos mismo como tu competencia sé disciplinado sé serio trabaja esforzate sé sé un chico que entrena que procura que estudia pero nunca compitas que tu motivación o sea tengo que ser mejor que fulano o que mengano por lo menos eso yo lo he aprendido si alguien le sirve tómelo te desestresa te ubica y sabe que a la larga te da más autoridad delante de la gente ¿por qué el Papa Francisco todo el mundo le quiere? todo el mundo te quiere Romerito ¿por qué? ¿por qué al Papa Francisco todo el mundo le quiere? ¿por qué? porque era un tipo humilde un tipo que no sé cuántas cosas logró pero el tipo calladito saluda anda con los pobres él mismo se sirve su comida no es que otro le trae unió su puesto a dos países después de 70 años y él no dijo nada entonces la gente admira eso y para los que son más de mi época ¿se acuerdan de la música todo el mundo te quiere Romerito? ¿por qué todo el mundo le quería Romerito? porque era un tipo humilde hablaba así y gracias al equipo no mano es que yo soy solo ¿entendés? ya que la humildad al final es algo que todos valoran del otro pero no lo quieren tener ¿me estoy explicando? la humildad todos valoran del otro pero nadie lo quiere tener todos miramos que otro sea humilde pero no queremos serlo porque nuestra carne nuestra naturaleza caída le gusta la vanidad vanidad de vanidades todo es vanidad yo no entendía esa frase pero con los años fui entendiendo y la experiencia de la vida todo es vanidad en este mundo todo es el más esto el más aquello el más el más el más el más en todas las áreas de la vida esa motivación de querer ser más que otros o de competir con alguien son actitudes que lejos de darnos satisfacción nos nos vacían más nos frustran más la humildad y la sencillez son la manera de poder alcanzar plenitud en esta vida así es sencillo servir a la gente servir a la gente buscar excelencia en lo que hacemos dar tiempo a la gente yo por lo menos admiro mucho a los amigos que están siempre yo tengo un amigo de mi papá es amigo de mi papá y mi amigo más de mi papá de mi de infancia que tiene sus defectos él tiene defectos que a mí no me gustan para nada pero siempre se mostró tan amigo de mi papá pero tan amigo de mi papá que es un hombre que yo le respeto de una manera pero mira sublime y su vida aunque él ni siquiera sé hasta qué punto le conoce a Dios para mí fue un ejemplo de amistad y de compromiso que hace que que me inspire a mí ya un hombre grande cerca de los 80 años ahora no quiero dar mucho detalle porque bien puede él escuchar esta predica pero él tiene cosas que yo digo no es tan bien que los tenga en cuanto a esa actitud de vida pero siempre ha sido un amigo él cumpleaños faltaba pero hospital no faltaba velatorio pasaba toda la noche antes era así ahora ya veo que hasta las 12 uno va a descansar y vuelve a las 6 de la mañana pero él se iba 24 horas al velatorio estaba atento y lo que más me impactó fue cuando mi papá estuvo en el 82 tan mal económicamente yo tenía 11 años que él se fue y le llevó el título de su única casa y le dijo vendé y disponé del dinero como vos quieras papá no lo aceptó pero eso es algo que no sé quién podría hacer vender su casa para ir viviendo en un apartamentito con su familia para que su amigo pueda salvar su situación económica entonces hermanos esto fue hace 30 y 30 años 32 años me marcó la vida marcó para bien y hoy a mil les estoy contando esto a través de los medios a través de ustedes el testimonio de sencillez y de servicio de un amigo para con el otro que marca la vida a la gente hace que yo les tengo un sumo respeto a ese hombre que nadie me hable mal de él y ni aunque sea verdad lo que me dice nos quiero escuchar que hable mal de él o sea que impone un respeto tan grande una persona servicial y humilde que ni siquiera su defecto está ni más a pronunciarlo así que acá vemos una actitud de vida correcta en este mundo tan competitivo la humildad y el servicio ahora yo pregunto que hombre en la historia logró lo que Cristo logró él fue humilde él dividió la historia de la humanidad en dos nunca escribió nada no fue una persona poderosa ni política ni religiosamente no fue rico no salió nunca de su país predicó apenas tres años murió joven pero sin embargo él es el personaje más conocido de toda la historia de la humanidad a eso yo le llamo trascendencia e influencia a eso yo le llamo trascendencia e influencia vemos en el versículo 9 las consecuencias de servir humildemente y ser lo mejor que podemos llegar a ser en el versículo 9 dice por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo hasta más no poder hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre fíjense hermanos vamos a bajarlo al día a día esto las consecuencias de ser una persona humilde servicial que no compite con otra es que Dios y escúchete esta es la parte espiritual ya esto tenés que creer es un acto de fe Dios mismo te promueve no necesitas que nadie toque trompeta delante tuyo vos haces las cosas con humildad con sencillez no compitas servir a la gente trabajar día a día no pierdas la oportunidad de servir a alguien de escuchar a alguien y con el tiempo Dios mismo te va a promover no porque busquemos ser promovido pero yo digo que el que tiene un mensaje que dar tiene que ser promovido porque para que se escuche su mensaje o su estilo de vida tiene que necesariamente ser expuesto el Señor dijo ustedes son luz ustedes son sal no se puede agarrar una antorcha y esconder bajo la cama sino que hay que alzar en un lugar alto para que alumbre todo una casa sentada en la punta de una colina no pasa esa percibida no buscamos ser promovidos no buscamos ser famosos pero nuestro estilo de vida nuestra sabiduría al hablar hace que en nuestro trabajo pronto se sepa quienes somos en nuestro barrio ya la gente acuda a pedirnos ayuda porque somos gente servicial yo tengo un tío en mi gran familia que tiene que ser el primero que se entere de todo durante años ¿por qué? porque es el que sí o sí te va a dar una mano te va a contactar con alguien pues tiene amigos por todos lados porque es un tipo de influencia entonces pero no ahora desde que tenía 22, 23 años cualquier cosa llámenle a fulano llámenle a fulano cualquiera porque sabíamos que si alguien iba a estar ahí era él y hoy en día ha crecido no solamente su influencia en la familia a nivel nacional porque siempre fue un hombre servicial siempre fue un hombre servicial entonces Dios mismo aún no siendo un creyente te promueve porque de alguna manera la gente necesita de personas así porque hoy en día vivimos en un mundo donde el lema es ríes y rirán contigo llora y llorará solo pero la vida que dice gozados con los que se gozan y llorad con los que lloran entonces unos son amargaos que te van a todos lados a llevarse la amargura y dolor porque hay gente que es así hay un cumpleaños y estamos todos fulanito está por morir de tal cosa ya meralito es así entonces hermano no no hay momentos para reírnos para alegrarnos con el cumpleañero con la novia y en el velatorio momentos para llorar para lamentarnos para aclamar a Dios para pedir al Señor su fortaleza entonces la Biblia es equilibrada el mundo no es equilibrado el mundo te dice ríes y rirán contigo como le dije a mi amigo que estaba mal económicamente y ahora se recuperó su economía al punto tiene tanta o más plata que antes y dijo que bueno que es Dios mi hijo no solamente me recuperó toda mi parte económica que durante años la perdí sino que también me devolvió todos mis amigos antes que volvieron increíblemente a llamarme a saludarme que bueno es Dios mi hijo él es muy inocente todavía verdad o yo soy muy mal pensado pero increíble es como un meme que yo vi un gordito feo desastre decía la fortuna y el amor van de la mano este hombre apenas ganó su millón de dólares en la lotería ya encontró el amor de su vida y una chica pan pan antes que le pasaran medio metro abrazándole al gordito feliz o sea que los dos cosas vinieron juntas increíble verdad ese es el mundo pero un hombre y una mujer de Dios no es así sirve dice la vida Dios le levantó le dio un nombre vieron que dice le dio un nombre o sea que significa eso identidad y esa identidad el saber quien vos sos en Cristo cuanto vos vales como persona en Cristo te eleva por encima de todos del promedio repito no es que busquemos estar por encima de nadie como dijimos no es la actitud correcta pero es la consecuencia natural de una persona con una actitud de fe necesariamente hay un dicho que dice lo que va a determinar tu altitud no es tu aptitud sino tu actitud lo que va a determinar que tan alto vas a llegar no son tus dones y talentos que es aptitud sino tu actitud tu estilo de enfrentar la vida ¿verdad? la Biblia dice que los que triunfan no dice así pero los principios que quitamos ella dice que los que triunfan no necesariamente son los talentosos o los que tienen más oportunidades sino los que perseveran los que creen y los que no se desaniman en alguna medida que en el Eclesiaste dice que no es de los fuertes el ganar la guerra ni en los sabios la sabiduría tiempo y ocasión acontecen a todos pero la perseverancia es un fruto del Espíritu Santo tiene que ver con la paciencia en el versículo 3 de este capítulo 2 encontramos cuál no debe de ser nuestra actitud el 2-3 dice nada hagáis por contienda o por vanagloria cuántas cosas tenemos que hacer por contienda o por vanagloria me hizo esto les voy a devolver el vuelto si o no hay que hacer eso nada les voy a demostrar que yo soy más que él nada hagáis por contienda ni por vanagloria hay veces que a mí me han dicho pastor tal iglesia tal evento nosotros también tenemos que organizar un evento para hacer un ruido para hacer un ruido pregunto yo ¿Dios nos pidió que hagamos esto o no? eso es lo que yo tengo que preguntarme ¿Dios nos pidió o no? todo lo que vos vas a hacer tiene que estar conforme a la palabra de Dios la Biblia es clara al respecto nada hagáis por contienda que es competir contienda compito o por vanidad egoísta vanagloria la ansia de ser reconocido y destacado y una persona que trata de destacarse con esas motivaciones por vanidad o por vanagloria o por contienda por lo general es una persona con un corazón herido algunos me dicen esa chica es tan linda pero no puedo creer que sea complejada increíblemente si o aquel muchacho tiene todo para que todo el mundo le ande detrás pero es de un acomplejado si puede ser porque no que pensas que uno tiene ya una identidad fuerte por ser lindo o por tener plata por favor no de ninguna manera claro que puede tener complejo una persona que gusta competir no se vota ambiente laboral de repente a lo mejor vota más en una realidad del día a día en la calle pero fíjate tener un compañero de trabajo que le gusta así competir mandarse la parte dársela algo ahí hay un problema eso tienen que saber es un castillo de naipes en cualquier momento se derrumbra con un soplo vivimos en una sociedad altamente consumista materialista donde la idealización de la imagen es todo llegamos a extremos hermano que ni te imaginas yo traté una vez hace unos años ya 10 o 12 años con una pareja jóvenes novios que eran deportistas y una vez ella vino llorando a contarme que su novio rompió una vez más con ella te va a parecer una trivialidad increíble pero los jóvenes lidian con esto y le pregunté yo y por qué le llamaba el tipo por qué rompiste con tu novio ella te quiere cuál es el problema él era un muchacho siempre tenía un físico privilegiado engordó unos kilitos pero no era gordo no estaba marcado su abdominal ni nada pero no era gordo con ropa estaba re bien pero dice ella no me va a querer si yo no estoy todo perfecto y había sido la psicología también ella puso en una lista como patología ese tipo de cosas creo que se llama bueno no me voy a acordar algo de fuerza no me acuerdo en griego como se decía vigorexia esa es la palabra una persona que si no tiene un cuerpo perfecto se siente menos que lo demás se deprime si ya no se le marca acá la abdominal si antes se le veía acá una vena y no se le ve más entonces ya se acompleja no en serio te digo no es broma esos son extremos verdad pero pero vivimos en una sociedad donde los jóvenes sean complejos si no tienen tal marca de 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 o de ropa verdad su ropa tiene tal marca o si no no puede salir se siente mal verdad vivimos así o si no o o Dios me guarde libre que voy a llegar a la casa de tu novia en Omnibus una pelada total no enchan ni tu suero te quiere ver verdad verdad y hay veces que uno bueno no sé no te digo pero hay veces que uno tiene veintidós veintitrés años todavía no tiene para comprarse un cochecito y bueno y se van Omnibus que vas a hacer verdad o en taxi se baja y luego ya le miras todo raro es así la sociedad aún en la gente no pudiente quieren aparentar nosotros tenemos como seres humanos y como raza un vacío un ego carente muy fuerte en nuestro corazón que solamente la palabra de Dios puede solucionarnos ese problema si de verdad le creemos al Señor una persona que aunque logre todo lo que quiera una persona así con esa falencia en su corazón no podrá sentirse pleno nunca pues siempre va a encontrar a alguien mejor o a alguien que no le haya impresionado hay gente que quiere impresionar constantemente a muchos nunca le vas a impresionar a todos nunca le vas a caer bien a todo el mundo una persona que busca impresionar constantemente se siente muy vacía porque eso alimenta su ego su ego carenciado su ego que no no va a ser llenado con ningún tipo de comida porque es un barril sin fondo y tenemos que dice la Biblia miren un poco aquí dice aquí antes bien con humildad estimando a cada uno de los demás como superiores a el mismo este principio de estimar a los demás como superiores esto no es complejo al contrario una persona que no teme considerarse menos que otras tienen una identidad muy fuerte fulano es mejor que vos si cierto hay que reconocer fulano es mejor que yo y después no yo voy a hacer lo mejor que pueda si le supero le supero pero yo no quiero superar a nadie yo quiero hacer bien las cosas y punto si a mi mi hijo me dice eso a los 17 18 años digo este va a llegar este va a llegar si logro que mi hijo entienda eso a los 17 años uno está en el momento de más inmadurez de más querer ser aceptado decir no yo no tenemos que entrenar instruye al niño en su camino es la palabra es entrena al niño en su camino instruye al niño en su camino estoy en mi pieza mis hijos saben que tienen que golpear la puerta antes de entrar y abren así a veces uno se está cambiando y ahí nomás la pieza al lado está la la chica planchando y vos está ahí en ropas menores y le decís 20 veces golpea la puerta entonces vuelve a abrir la puerta entra así ¿cuántas veces te dije te voy a golpear la puerta? salga y golpea la puerta y sal así adelante le digo abre la puerta papá vayas otra vez adelante abre la puerta papá vayas otra vez y así 15, 20 veces porque eso puede entrenar yo pues fui deportista y entrenar y hace mil veces la misma cosa entonces instruye al niño en su camino entrenar al niño en su camino hasta que aprenda ¿verdad? bueno está bien y ahora su mamá le sigue con un cinto para agarrotearle y llega a la puerta y ya aprendió ahí está entrenado ahí está entrenado 20 veces punto instruye instruye insiste 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 instruye instruye dale 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 entonces hay que instruir a nuestros hijos de que ellos no son ni menos ni más que nadie que tienen que estimar a los demás a mí cuando alguien me dice pastor me voy a tal iglesia yo quisiera irme contigo también hermano pero no puedo decir pastor de esta iglesia le digo ese es un hombre súper ungido un hombre de Dios sí porque yo no puedo permitirme el lujo competir con nadie con nadie yo lo le digo al señor que cuando ya me empiezo a creer que me haga recordar quien soy y algo pasa esa semana que se pudre todo y me vuelve al nivel que tengo que ser porque la carne es así la carne es así no se olviden David porque tenía un corazón conforme al de Dios David le mata a un gigante teniendo 16, 7 años siendo un peticito le mata a un gigante te imaginas lo que eso era salvó a todo su pueblo de la esclavitud se quedó como un ídolo ya fue el yerno de el rey ya era príncipe ya vivía en un palacio él era de un hijo menor hasta por su propio padre menospreciado pasa de la noche a la mañana a ser un campeón de la guerra un héroe de guerra el yerno del rey príncipe rico de la noche a la mañana y empiezan a llegar y las mujeres cantaban Saúl mató a sus miles David a sus diez miles y que pasó en el corazón de Saúl que representa un liderazgo carnal empezó a ver celos y David no dice que tuvo orgullo no se ve en toda su vida que él no fue orgulloso por eso no se la creyó porque cuando él estaba dando vueltas honditas decía vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos a quien tú desafiaste a quien tú y David era un tipo que que los otros le tenían miedo a Olías porque Olías 40 días cada mañana y cada noche 40 80 veces vengan hay un moquetero por aquí vengan pues vengan nosotros los varones sabemos lo que eso significa de que alguien te esté desafiando y vos rugues una vergüenza y que vos le tengas miedo y buscas la manera es como la primera hora te vas a pelear con tu compañera la salida la salida y todo el mundo la salida esas cinco horas son las más largas del mundo porque vos querés ver cómo podés zafar que pase algo y no nos llegue esa hora porque tenés que pelearte no podés decir no y no querés ligar tampoco pero es más digno ligar que decir no no me voy a pelear nomás no es tremendo sin embargo nadie se animaba y cuando él sale con sondita le dijo quién eres tú que viene a mí como con una onda como si yo fuera un perro mi empoder en chaya le hizo sentir un perro al tipo le bajó totalmente luego ya sin buscar el nada pero ahí está el corazón de Dios pues en David que aunque era un hombre carnal también y pecador no dejaba que la vanidad anide su corazón que pasa con los grandes artistas los grandes deportistas que de la pobreza total se vuelven multimillonarios y David fue ese de la pobreza total tuvo prestigio tuvo influencia tuvo liderazgo tuvo carisma tuvo abolengo de la noche a la mañana y no se mareó la gente nota eso la gente nota no hay que hacer el autobombo es algo que todos somos seducidos pero no hay que hacerlo el estimar a los demás no es ser acomplejado no es sentirte menos que nadie es tener una identidad fuerte y las ansias de superación de una persona así están motivadas por hacer el propósito de Dios en su vida y servir lo cual trae satisfacción en la vida y no es demostrar o competir con nadie sino servir y nosotros vivimos en un tiempo hermano donde la mayoría quiere ser famosa a costa de cualquier cosa por ridícula e indigna que sea muchos por ejemplo buscando sus 15 minutos de fama ahora por la facilidad de las redes sociales de las cámaras de video de todo eso hacen cualquier tontería con la expectativa de que se viralice de alguna manera viralizar significa que eso pueda correr y que todo el mundo vea cualquier cosa hacen los jóvenes por ejemplo ahora se dan cuenta nosotros como creyentes fuimos llamados a influenciar porque tenemos un mensaje y los líderes que son los que influencian son aquellos que se preocupan por los demás y si pensás dejar un legado tenés que tener la capacidad de liderar en amor porque liderazgo sin amor es manipulación porque el carisma la gracia uno lo tiene de forma natural hay políticos por ejemplo o también líderes espirituales que tienen gracia carisma pero que con el tiempo empiezan a perder amor y pasión y ya empiezan a manipular a la gente eso es muy sutil a veces ni siquiera te das cuenta vos mismo ahora solo los que sirven dejan un legado real solo los que sirven son tomados en cuenta solo los que sirven dejan una influencia y Dios nos llamó a influenciar a ser relevantes en esta vida Jesús dijo que teníamos que ser sal y luz y ambas cosas no se pueden ocultar un poco de sal sazona toda la comida y la preserva porque antes en ese ambiente donde había la pesca en el Mediterráneo no era la carne el alimento número uno era la carne de pescado y ellos exportaban la carne de pescado los peces hasta Roma llegaba pero como hacían sin tener cadena de frío y de congelamiento sal se destripaba todo se limpiaba los peces y se tiraban bolsa y bolsa de sal se salaba bien y eso puede irse dos tres cuatro meses en barco hasta Roma mismo entonces la sal también preserva hace que algo no se descomponga también nuestros abuelos hacían eso con la asesina hasta hace apenas 60 años no había heladera se mataba una vaca la vaca no puede comer todo en un día tiene que durar esta semana entonces ¿qué hace la carne? tiran en tiritas cortaban salaban y colgaban para que se seque el sol y venían las moscas y llenas de moscas y vos decís un asco no vas a poder comer no era limpita porque estaba llena de sal y la mosca se aposaba y se iba y todo virus que pueda poner ahí microbio que pueda poner ahí no podía prosperar porque la sal mataba entonces la sal también cumple esa función de preservar de hace que algo no se descomponga hay gente que llega a un lugar y se pudre todo ¿conocés a esa gente? bueno al revés debe ser el creyente el creyente es alguien que llegó a un lugar y se arregló el problema se solucionó me dio habló actitud y cambió todo el ambiente para bien esa es la función de la sal y también la luz en el mismo libro filipenses Dios nos da a través del apóstol Pablo en ese mismo libro estamos leyendo en un versículo en dos versículos prácticamente que encierra en dos versículos todo a mi criterio lo que una persona con actitud correcta tiene que tener en esta vida es el 2 perdón el 3 3 y 14 filipenses dice Pablo hermanos miren que llamativo que sea en el mismo contexto miren los filipenses eran según los teólogos los creyentes la iglesia más madura de la antigüedad y los más inmaduros a quien eran a ver si tiene un poco de teología la iglesia más inmadura de la antigüedad a quien eran la más inmadura corinto la más carnal pero está bien también son inmaduros por supuesto pero los corintos eran recontra inmaduros tenían que decirle no se peleen a muchachos no van a decir yo soy pentecostal yo soy bautista yo soy calvinista yo soy arminiano vamos a hacer todos somos escritos vamos a portarnos bien chicos miren hay un muchacho por acá que se porta mal se acuesta con su madracha y ustedes están ahí consintiendo la situación échenle a ese tipo cosas muy obvias ustedes se envanecieron vuelvan ahí de vuelta pero dice todo fíjate los dones vamos a poner orden hay muchos dones acá está todo bien pero uno habla más fuerte en lengua que el otro entre tres habla no hay orden que pasa quería demostrar uno espiritual hay gente que es espiritual hay gente que yo me doy cuenta antes yo miré decía wow que espiritual es hermano decía yo y ahora me doy cuenta que un carnaza total y me acerco y como pastor le digo hermano ya empieza ya y ahí acá no hay tanto eso porque bueno regulamos un poco ese tipo de orden pero hay otros lugares donde yo una vez me fui a una iglesia era muy peculiar era una iglesia en San Lorenzo chiquitita yo empecé a predicar 30 personas había y de repente la hermana se pará se sienta en pleno de mi predica y yo dije bueno si habló en lengua alguien va a traducir dije yo nadie tradujo porque así interrumpió mi predica se paró se sentó seguí dije bueno me doy cuenta de una iglesia de un tinte pentecostal fuerte va a ver va a ver al ratito otra hermana se sienta y me puso incómodo porque me cortaba me bloqueaba y nadie y después cambié mi predica bueno hermano disculpen no sé su costumbre acá como son pero yo quise llamar la costumbre bíblica la biblia dice si alguien va a hablar en lenguas así tiene que haber alguien que traduzca o que sea juzgada esa palabra después pero yo estoy ahora predicando y por un tema de orden me gustaría que después en todo caso se haga eso porque yo quiero predicar y ahí yo entendí y eran entre nosotros eran chicas y ahí entendí porque si es la mujer calle eran chicas no, no vaya a aplaudir porque se pudre todo conmigo nadie sabe quien aplaudir yo si el pero verdad entendí algunas cuestiones en ese culto verdad pero también había hombres que deberían de poner orden bueno ese es un es un tema aparte lo que sigue dice acá hermano yo mismo dice Pablo 3-13 yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús vamos a menuzarlo rápido tenemos 15 minutos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado dice Pablo con estas palabras él está diciendo que hay aún cosas por delante las personas que fracasan son aquellas que dicen que ya no hay más nada por delante esta fue mi última oportunidad si no lo logré ya no lo logro más pero que dice Pablo yo mismo no pretendo hablarlo cansado está diciendo hay algo más por delante hay algo más por delante segundo con estas palabras Pablo dice aún tengo cosas que aprender a mí me suena a eso no pretendo haberlo ya alcanzado este tipo todavía puede crecer este hombre todavía puede levantarse pero hay gente que te hace sentir luego una vez no me acuerdo un joven muy talentoso un joven con mucho carisma que hoy no es ni el 1% de lo que pudo haber sido yo pensé que él iba a ser fuera de broma el pastor con la iglesia más grande del Paraguay yo pensaba yo pensaba que él iba a ser un hombre era un muchacho que tenía dos o tres años menos que yo cuando yo lo conocí en la fe yo dije este tipo va a ser tipo en mi época era muy famoso Dante Gebel este va a ser como Dante Gebel toda América Latina le va a conocer imposible tiene una elocuencia una verdad impresionante como predicaba la actitud que tenía todo espectacular le hacía llorar a medio mundo pero sabes que cuando yo le decía sabes que fulano si me permitís yo creo que vos tal cosa me decías espera un ratito espera un ratito a mi Dios me habló y me dijo que tengo que hacer esto pero si respeto a que vos creas que Dios te habló pero me parece el mal que no está no, no, no esperamos Dios me habló te estoy diciendo yo te voy a hacer caso ahora si Dios me habló y yo aprendí algo con él en ese momento que cuando una persona es orgullosa espiritualmente y dice Dios me habló y ya si Dios te habló Dios te habló ya no escucha consejos de nadie ese muchacho quien es hoy si yo digo su nombre en voz alta no sé si tres van a decir le conozco escuché de él y ya una persona de 40 años ya no llegó pero él era una persona como yo hubiera querido ser cuando sea grande no llegó no llegó porque se la creyó y yo un giro y te reí demasiado Dios la hablaba toda la hora yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa decimos una cosa esto no habla del enfoque si o no una cosa tenemos que saber que queremos y perseguirlo perseverantemente tenemos que tener una mira y ser objetivos no apuntar por todas partes el que mucho abarca poco aprieta y nos volvemos conocedor de todo experto en nada falta enfoque enfocate enfocate la actitud correcta olvidando ciertamente lo que queda atrás esto tenemos que dejar a un lado el pasado Jesús mismo dijo en Lucas 9,62 ninguno que tomando el arado mira atrás es apto para el reino de los cielos y vamos a mirar que el contexto donde Jesús dijo en Lucas 9,62 es también un contexto de actitud fíjense en Lucas 9,62 Lucas 9,62 dice el 57 que es el contexto yendo ellos uno le dijo en el camino en el 57 Lucas 9,57 señor te seguiremos donde quiera que vayas esa es una buena actitud ¿eh? ¿si o no? te seguiremos sin condicionamiento donde vos quieras que vayas y él le dijo Jesús le dijo miren muchachos las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos mas el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza y le dijo a otro sígueme y él le dijo señor déjame que primero vaya y entierre a mi padre Jesús le dijo deja que los muertos entierren a sus muertos y ve y tú ve y anuncia el reino de Dios entonces también dijo otro te seguiré señor pero déjame que me despida primero los que están en mi casa y Jesús le dijo ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios ¿a quién le dijo entusiasmado un joven te seguiré donde quiera que vayas por ratito vamos a poner las cosas porque todo está lindo parece pero estas son las reglas estos son los desafíos estas van a ser las luchas en la fe vas a ser marginado por tus amigos tal vez vas a tener que dejar el amor de alguna chica tal vez vas a tener que formar tu carácter que cuesta mucho tal vez vas a tener que renunciar a ciertos placeres carnales que el mundo te ofrece pero la palabra de Dios la prohíbe tal vez vas a tener que empezar a dejar tu familia el día de mañana o dejar tus afectos o dejar tus anhelos me imagino yo cuando estaba convencido que yo fui llamado a ser un empresario cuando me me decía vas a ser pastor prepárate ya para ir delegando el local para ir entregando y yo gracias a Dios que él fue conmigo progresivo pero si era una cosa de ahora tomó una decisión me decía hace 17 años atrás pero un no categórico sin ningún cargo de conciencia le había deseado pero el Señor fue revelándose a mí de a poco y fue formando se picaba costaba eso es lo que yo me río cuando mucha gente dice que feliz el tipo dejó todo vacío quería lo ser pastor que es pucha ese no entiende nada yo estoy muy feliz siendo pastor hoy estoy muy contento le agradezco a Dios todas las bendiciones que me dio es una bendición tremenda hasta humanamente estoy mejor como pastor que como comerciante porque antes como comerciante yo vivía mi vida dependía de mí mismo hoy tengo una comunidad de fe que me ama que va a estar firme conmigo para lo que yo necesite el día de mañana y todo eso es un plus que Dios me da a mí por servirle a los pastores a todos los que servimos en la casa es como una gran familia antes mi familia era Agüero, Esgay ahora mi familia es Agüero, Esgay Medina, Vázquez esto, aquello Mesa Perello todo es mi familia ahora y la Biblia dice no hay quien deje casa padre madre viene y que no reciba cien veces más acá en la tierra y en el cielo de la vida eterna les pido por favor que no me falte el próximo domingo voy a predicar sobre la recompensa al creyente le va a alegrar la vida a los que se están poniendo por Cristo y les va a motivar a sacudirse de la apatía a aquellos que no están haciendo nada por Dios la recompensa al creyente como Dios nos recompensa a los galardones que son el galardón recibirá el galardón de gloria recibirá el premio de la vida que significa todo eso como Dios nos retribuye nuestro servicio a Dios en todas las áreas en tiempo en dinero en servicio tremendo va a ser la predica hermano me ministro muchísimo la predica aprendí mucho y quiero compartir con ustedes más todavía ver ayer en Cateura como estaban esas gente ahí no es agradable hermano para nosotros a lo mejor que tenemos un barrio clase media o aunque seas pobre miren algo que yo pasé en Cateura me llamó la atención nosotros dijimos vamos a irnos lo más sencillamente vestido posible porque ahí hay gente muy pobre no te vayas ahora ahí con tu pestaña postiza ahí con tu brash con tu joya acá hay tu celular aquí tu smartphone no, no, no por un tema de empatía verdad andate con un jeansito una remera un champión no lleve joya nada y guardamiento celular porque no podemos irnos sin el cigarrillo de ningún lado pero voy a ir el celular así pues para mí un cigarrillo no hay ninguna diferencia como el fumador fue en el primer descuido ya es un vicio no hay duda eso no me quita la cabeza ese es nuestro vicio hoy en día pero en fin lleva y nos fuimos yo vi que los hermanos cumplieron se fueron muy sencillos así con un vaquero alguno medio gastadito una remera que a lo mejor no usasen mucho pero aún así los voluntarios de la iglesia parecían que estaban vestidos como reyes comparado con la gente del lugar nuestra peor ropa era un lujo comparado con lo que ellos estaban vestidos algunos tenían muchachos ya campeones de distintos lados uno una marca otro otra marca y sabe por qué tiene buena onda no ese es porque a 500 metros está Cateura no tiene para comprar y encuentra uno que es su calce más o menos y encuentra otro no importa que no sea la misma marca ni el mismo color y anda así su ropa toda ajada es tremendo es tremendo es tremendo Jesús después de advertir le dijo muchacho bueno gracias yo necesito obreros vamos pues señor dejame primero ya empezaron las excusas había sido que y ahí le dice el señor ninguno que tomando el arado y mira atrás cargas de falta de perdón de pecado cargas de nostalgia por el mundo o de alguna ex o algún ex o algún nada nosotros tenemos que aprender a perdonar a no echar la culpa a nadie y si logramos esto no tendremos carga y podremos avanzar libremente extendiéndome hacia lo que está adelante hay que tener metas en la vida ya que el tener una visión y una meta nos hace tomar decisiones correctas ¿se acuerdan ese ejemplo que puse el chico que a los 18 años me dijo quiero ser presidente del Paraguay a los 50 años y yo le pregunté y vos fumas para encharla nomás y me dijo te estoy diciendo que yo soy presidente a los 50 y que tiene que ver eso le dije y lo que pasa es que si ahora yo pastor a los 18 fumo a los 50 yo voy a tener 32 años fumador y ya voy a estar o enfermo de cáncer o ya no voy a más poder hacer buenos discursos no voy a estar sano entonces yo no fumo por eso y ahí nomás me fui con los muchachos de su colegio ahí nomás y todos y ustedes fuman ah ustedes chupan de hecho vamos ¿qué quieren ser de la guanza grande? nada que ver su máxima visión era la que hacemos el fin de semana entonces cuando uno tiene una visión a largo plazo ningún viento sopla a favor de un barco que no tiene destino si no tiene destino está en el medio del mar viene viento norte no te importa viento sur pero si vos te vas al sur te viene viento norte vamos a aprovechar y sal a la vela va aprovechar la oportunidad es mejor cuando tenés una visión cuando tenés una visión prosigo la meta hay que tener metas en la vida esto nos quita de la rutina y el aburrimiento esto es una sociedad aburrida la gente estoy aburrido vamos a salir y porque uno te queda a estudiar a leer sinceramente yo le digo a los jóvenes vos hablas inglés tienes 18 años no estudia en inglés hoy en día una persona habla inglés es prácticamente un analfabeto yo lastimosamente no hablo inglés yo estoy estudiando ahora mi meta por lo menos a los 50 hablar inglés algo por lo menos a los 50 miren yo tengo 44 prácticamente y al ritmo que voy por lo menos mi hijo habla inglés mi esposa habla inglés mi otro hijo van a hablar inglés porque entran en colegios que se hablan inglés y yo soy el único me fui a Houston hace dos años el pastor Pepi los dos con otro tereré caminando era lamentable mi hermano me sentía un perdón un idiota me sentía no entendía nada ni nada Pepi peor que yo yo por lo menos sabía si I'm angry pero si tengo a ver desastre y hay que estudiar inglés que vamos a hacer la otra vez me dijo Danny Fleita que es mi profesor de inglés que él es profesor de inglés me dijo la otra vez se fue ahí en el ministerio de defensa un militar jubilado 70 años empezó a estudiar inglés a los 70 años la otra leyenda en el diario que una señora no sé dónde en los Estados Unidos empezó sus cursos que siempre quiso hacer y nunca pudo porque tenía que atender a su hijo de aeronáutica de piloto 90 años Yorbu hace poco padre se tiró de paracaídas a los 87 años y vos cuántos años lo que tenés me dijiste que muchos tiempos tenemos la vida y la perdemos ¿verdad? Estudiar practicar servir a la gente esos son los que llegan tener metas metas espirituales metas físicas yo por lo menos me puse a los 40 años una meta y les cuento que parece como una trivialidad pero no una trivialidad de yo toda mi vida fui deportista pues no sé qué me pasó y entré en un bajón ahí engordé estaba todo así hecho pelota y una me fijó a fútbol y a los 5 minutos por ahí sentí que mi corazón iba a saltar acá pues parecía que esta vena que tenía acá no iba a dar yo digo tengo 40 años voy a cumplir no puede ser y me fui a buscar al pastor Ricardo Salazar ¿se acuerdan que vino una vez el calvo al predicar el chiquitito el costarricense y me fui a buscar al aeropuerto 44 años cuando eso tenía y sale al aeropuerto y yo dije estoy en fútbol lista así su cinturita una remerita al cuerpo así su cinturita una pinta el tipo que tal pastor cómo le va y me dijo alguien me dijo mira Emilio yo suelo hacer un poco de ejercicio me hace bien me quiero ir hay un parque si acá acá en mi casa da un parque lindo perfecto pues él era futbolista profesional y agarra y me dice una horita nomás por día me quiero ir a caminar camino hora uno de ejercicio no hay problema y le acompañé por cortesía una vuelta todo bien y después el domingo terminó el culto nos firmó un calor de 45 grados bajo sombra por ahí 94 grados humedad por ahí hacía y me dice me voy a a Nubazú yo me voy solo no te preocupes tú duermes no te preocupes yo me voy solo y se fue solo y después me sentí mal y le seguí y estaba él caminando yo le llegué y pastor es domingo 3 de la tarde 44 grados tu cintura es así ¿por qué? no, no, no no porque tengo una disciplina amigo eso a mí me impartió algo hermano él se fue el lunes a su país el martes me escribió en un gimnasio y hace cuatro años ininterrumpidamente sea como sea a veces me voy con zapato pantalón y una remera porque no tengo tiempo de cambiarme y hago cualquier cosa 20 minutos con mi profesor un gimnasio a no ser si está por acá moro pero de los perros del gimnasio después me voy a decir el machuche y tengo que ponerme ya mi Nike todo pinturita ya pero me voy y entreno como sea a veces las 8 y media de la noche echo pelota me voy y para qué cosas tengo que hacer aunque sea dominarle bajé de peso mejoró mi salud me siento bien conmigo mismo por una disciplina física disciplina espiritual disciplina prosigo la meta ¿cuál es tu meta hermano? no tengo tiempo le dije a un pastor hace un poquito de ejercicio pastor me dijo no tengo tiempo y sabes que me dijo trabajar a 24 horas por día y una hora hace ejercicio me dijo si hay tiempo hoy cuatro años después tengo mil cosas más que hacer y encuentro mis tres veces cuatro veces a la semana para ir a hacer ejercicio para estudiar inglés aunque dice un mes que no estoy estudiando y voy a retomar de vuelta ¿verdad? y aprendo me voy acá dice he muerto ¿qué cosa? acá dice memory no eso es memoria no es he muerto pero estoy ahora ya sé que memory ya ya significa memoria ¿verdad? entonces ya aprendí algo ya memory es memoria no es he muerto I'm that algo así significada ¿cómo se dice? en fin yo pensé que todo tenía que decir oh go go y ya hablaba inglés buenas torres compañeros y ya hablaba inglés y porque habla guaraní ¿verdad? todo parece catú u y picó y ya habla guaraní no es así no es así también quiero aprender guaraní legalmente quiero aprender porque yo me voy al interior y pegué con español y macheteo el guaraní y cuando hablo guaraní así se abre el ojo la gente cuando hablo español están así y caigüé y veo esos pastores que hablan guaraní cerrado y así la gente se convierte y yo pues soy un pastor para mi nación ¿cómo un pastor no va a hablar guaraní? paraguayo ¿tenía que hablar guaraní? bueno vamos terminando gente último al llamamiento supremo de Dios en Cristo más allá de todo lo que querramos ser en esta vida lo más importante es cumplir el propósito de Dios en nosotros eso es lo muy importante nada en esta vida vale sin Dios nada 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 tiene sentido sin Dios en esta vida y el que no tiene como meta y el que no tiene como meta esto el de buscar el propósito de Dios en su vida solo va a encontrar vacío en su caminar por este mundo sin sentido sin propósito sin trascendencia entonces la actitud correcta hemos hablado mucho hoy la humildad el servicio y filipenses 3 3 y 14 prosigo la meta al llamamiento supremo de Cristo Jesús una cosa hago olvidando lo que queda atrás y ahí encontrás y ahí encontrás todos estos principios para que tu vida realmente tenga un propósito y una actitud correcta esto es para hablar muchísimo pero como dijo el centurión una palabra tuya bastará para sanar tal vez esta una palabra se te quedó y vos vas a aplicar en tu vida rabiosamente y tu vida va a tornarse más parecida al carácter de Cristo sé que me ama